Estamos aquí en la cancha Sarita. Cantón Durán, el Seguro Clán, jugando Junior vs. Robinson. Libre, libre. Coge Gabriel, alza David. Elvira, facilita el balón. A la batida David. Bate. Alza. Zapo Gabriel, alza David. Juega, dice el juez. Con la fácil, no la coge, no la sigue bien. Alza David, bien. Punto. Tenemos de juez a Matata. Bate David. Alza el balón. Tiembla bien. Juega tres en raya, pero no le sale la jugada. Cambio. Bate dos, recibe cinco. A la batida el balón. Bate el balón. Coge Gabriel. Alza David. Bien servida. Vira el palo, no saca. Robinson está desconquitimado. Bate David. Coge, alza, saca mal. Le complica la batida a David. Seis, bate seis, recibe dos. Bate David. Coge Robinson, no hay quien le coge batida. Alza el balón, bien alza la bola. Pepe, alza. Lo maté el balón. Alza David. Alza David. Bueno, bola Cambio Siente la jugada ahí Bate de ahí Cogen ahí En la bola No se mueve Cambio, bate 2, recibe 6 A la batida Coge Gabriel Alza David A la bola 3, 6 Bate de ahí 16 puntos Libre, libre jugando Robinson Con Junior en esta partida Bate, coge Alza David Se queda en la neve Robinson Bate Alza Bien, sacada la bola Pega un malonazo Otra vez Bajito A la bola Alza David Saca con dos manos Otra vez Saca con el 1, 2, 4 6 Llegan Nos saca el varón Se cae en el suelo Saca 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 Vuelador Alza David Alca 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 La cabeza mal sacada No sabe pararse todavía Gabriel parece que le falta Más experiencia, más técnica ¿Está mal parado? Va de lado Tiene que aprender Está mal parado Gabriel Está mal parado Está mal parado Está mal parado Gabriel ¿Está mal parado? ¿Está bien? ¿Por eso no vamos? ¡Walk, 2, 3, 2, 3! ¡Walk, 2, 3, 3! ¡Walk, 1, 2, 3! ¿Un cambio que no hay? ¿Ya? ¿Eh? ¡Que no pide yolas, novados! ¡Jaro! 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 ¡Ve a cambio, ve a cambio! ¡Buenas tardes! ¡Hola! ¡Rambios, juega! ¡Rambios, juega! ¡Estamos veniendo el cambio! ¡Vamos jugando el cambio! ¡Ve a la bola! ¡Ve a la bola! ¡Rambios, juega! ¡Rambios, juega! Tenemos aquí un pan de la vieja guardia. ¡Un saludo a la gente de Durán! ¡Un saludo para la gente de la vieja guardia de Durán, de parte del Pato! ¡Así es, Patito! ¡No dejen de suscribirse a su canal, Equaboli Durán! ¡El mejor canal de Durán! ¡Están viviendo todos los partidos de Equaboli! ¡Cambién estamos en TikTok como Sensei de Brinca Brinca! ¡Vamos! ¡Abate! ¡Saka! alza media atrás, bien alzada, saca, bien alzada también saca David, facilito se quedó Junior alza este es su canal auspicia, el estudio jurídico, Uri Gilé y asociado con su abogado Franklin Uri Gilé Martillo, todos los juicios civiles y penales estamos a disposición a nivel nacional perdió el primer 6 Robinson, el primer 8 6-8 un saludo para la gente de la PIPO miren que tenemos dinero ahí balte varón fue Junior, remata a la gola, desesperado de abril 7-8, 7-8 alza David saca Robinson con las yemas bien alzada señores, bien alzada imposible para David, centro largo al servidor bien colocada también libre, libre está colocando aquí dando ventaja en jugadores Robinson juega con el varón ahí juega con David y Gabriel bola bate pues Gabriel se mete sin bola al negro cambio iguales 8-8 ahí depende del mano tiene servicio tiene servicio aunque sea te alzan regular te alzan la bola aunque son inflamados pero te alzan la bola no hay niña espérate bata bata batidona bata 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 bder bata dice a la batida bate Gabriel cogen ahí bien colocada, centro de la cancha, imposible de sacar y adivinar está haciendo la jugada ¿por qué? pues si estoy pisando la raja papá ¿por qué le estás tirando el derecho? estoy pisando la raja papá Lino pero aquí estoy adentro, mírame ¿a dónde tiene que ir? aquí, aquí estoy aquí pues bate Marón coge Gabriel vamos a David ¡vamos! ¡agáchate mi negro! ¡sí! ¡punto! la jugada ahí el varón le salió ahorita Saca por derecha Bien, bien, Aurel 11 11 Alza David Saca Barón Alzan ahí Bien, alzadas, señores Pero Tenemos allá Saludos Saludos allá Un inflamado Pedrico Hoy, hoy, hoy está en YouTube En YouTube, señores ¿Qué es su hijo? Su hijo No, 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 no ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? En face de acá ¿Qué es su hijo? ¿Qué es su hijo? No, 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 no No, no, no No, no, no No, no No, no Número No marca, no marca, estás colocando como técnico. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Los dibuja, los dibuja con la distribución. Bate ya. Bate. Coge la orilla. ¡Acha la bola! ¡Acha la bola! ¡Venga, la orilla! ¡Venga, la orilla! Bien alzada. ¡Junto! ¡Para el hueso! Bate, David. Coge el nai. ¡Hace el balón! ¡Saca, David! ¡Bien sacada la bola! ¡Bien colocada también! ¡Fue! ¡Vamos, vamos! ¡12 a 14! ¡Vamos! ¡Sota la jugada ya, Junior! Bate 12. Recibe 14 partidos, pareja. Bate. ¡Alza! ¡Ahí estamos! ¡Bota, madre! ¡Mira, tira, tira! ¡Mira, tira, tira! ¡Mira, tira, tira! ¡Mira, tira, tira, tira! ¡Mira, tira, tira! ¡Mira, tira, tira, tira! ¡Mira, tira, 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 tira! ¡Lau, tira, 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 tira! ¡Alza! ¡Bien alzada! ¡Bien alzada! ¡Saca, Amald Abiz! ¡Pía a la bola! la batida alza cabalón punto 15 12 a 15 la batida y bate 12 recibe 15 coge Robinson alza el balón a la batida una mentira todo un saludo a toda la gente de Guayaquil de Ecuador y toda la gente que nos ve a nivel nacional a nivel del Guaya a nivel provincial un saludo muchas bendiciones a todos señores tenemos aquí al barón un saludo a toda la gente del ecuaboli mucho gusto primeramente un partido muy duro pero logramos ganarlo y a toda esa juventud que se anime y juegue el ecuaboli que es un juego sano no a las drogas y al deporte eso es gracias barón un saludo a la gente del ecuaboli un partidazo gracias a Dios se pudo ganar con la ayuda de los muchachos que nos ayudaron se pudo ganar ya está listo para pulmón no todavía no para ayudar el jueves tengo físico todavía ya ya prepárense bien bien jugado hoy año a rollo